Bueno, muchas gracias de corazón y espero que les guste. Esto es lo nuevo. Vamos. Ya sé que a ti tú no eras nada. Yo te hice desde el principio hasta el final. Te perdóname por no dar la gracia. Me hiciste ser una sombra sin dignidad. Mañana voy a empezar una nueva vida. Mañana seré otra vez la que en ti yo fui. No podrás en la vida de lo que vivas. Mañana voy a ser libre para elegir. Mañana voy a empezar una nueva vida. Sin miedo de lo que nadie pueda decir. Mañana voy a empezar una nueva vida. Te juro solo con eso. Yo soy feliz. Trataré de recuperar lo que he perdido. No creo que si la vida fuera a acabar. Dos días más tiempo vuelve conmigo. Todavía estoy a tiempo para escapar. Mañana voy a empezar una nueva vida. No podrás en la vida de lo que nadie pueda decir. Mañana voy a empezar una nueva vida. No podrás en la vida de lo que nadie pueda decir. No podrás en la vida de lo que nadie pueda decir. No podrás en la vida de lo que nadie pueda decir. Te juro solo con eso. Yo soy feliz. ¡Se acabó! ¡Gracias! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!